Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Los hechos de violencia y delincuencia azotan esta parte del país. Con esta información, iniciamos. Soy brillador de vehículos, instaló puertas y ventanas, sistema de cámaras. Aunque niega los hechos, este hombre está siendo señalado por las autoridades como es responsable de presuntamente cargar, con al menos 20 vehículos, la mayoría de lujos. A mí no me allanaron, me agarraron a la calle. Ok. ¿Me estás acusando de varios vehículos, hermano? No, no, le mentira. Sí, pues tú, alguien, te lo sé. No, mentira. Los afectados, la mayoría mujeres, lograron identificarlo a través de cámaras de seguridad. Estaba comprando y cuando salí me desesperé porque no vi nada. ¿Y estás segura que eres? Sí, porque ahí sale en el video. Ok. ¿Eso fue dónde? En la sirena de la embruja. ¿Y cómo recuperan tu vehículo? La policía, gracias a la policía que hicieron su trabajo. La policía lleva a cabo varios allanamientos desde muy temprano en diversos sectores de la ciudad. La policía ha realizado junto al Ministerio Público varios allanamientos. Dentro de ellos podemos destacar el allanamiento realizado a Gaykin León, de 21 años, residente en Guayanal, Ato del Yaque, ya que el mismo es uno de los supuestos autores de la muerte del comerciante Alberto García Espinal, de 51 años. Este hecho ocurrió el 22 del mes 9 de este mismo año. Cabe destacar que a cuatro personas detenidas y que a Gaykin al momento de su apresamiento se le ocupó una chilena. Aquí me dieron golpe y aquí andaban dos motoristas, uno por uno por los chejones. José Leonel Germoso es funcionario de la ONSA, es también víctima de los ladrones. Le golpearon y lo despojaron de lo que tenía. Pasa el celular, yo no tengo celular, pero como quiera me cayeron a trompada, me dieron golpe aquí y aquí, me quitaron la cartera. Y hace una semana atracaron a mi hija frente a mi casa, le quitaron todas las prendas. Y hace tres días a una doctora de allá de la urbanización, la terraza, tuvo que salir cogiendo y dejar todo y le bocearon de mesa de bate, de casualidad. También esta joven universitaria cuenta el trago amargo que vivió con unos individuos que le quitaron sus pertenencias. Un muchacho joven, se le veía que era flaquito, pero él andaba con un casco y andaba con un abrigo. Entonces él me miró y me dijo que le diera todo, yo no entendí muy bien porque yo iba en mi mundo. Entonces yo le pasé la mochila de una vez, yo me quité la mochila y él me llegó a apuntar a que antes de que yo le pasé la mochila, y él me dijo que me diera todo y me hizo así en la cabeza, como duro. Despojos de celulares, carteras y otras pertenencias son el pan de cada día de los santiagueros, donde los delincuentes usan principalmente como presas para atacar a las mujeres y adolescentes escolares. La mayoría de los actos delictivos son ejecutados por jóvenes que se desplazan en motocicletas por distintos puntos de la ciudad corazón. Nuestro director regional está dando paso firme en contra de la delincuencia. En ese sentido, se ha estado reuniendo con las autoridades de esta provincia para establecer lazo. El techado del ensanche Bermúdez se convirtió anoche en un campo de batalla. Aquí perdió la vida el menor, Edwin Emanuel García, de 15 años, tras ser alcanzado por una bala en medio del incidente que se produjo frente a la cancha. El menor, tras la trifulca en la cancha, salió huyendo y es cuando recibe el mortal disparo. En el incidente también, otra mujer resultó herida. Salmó una balacera, un tipo, un carro y tiró, estaba tirando plomo y se le pegan para ir de impacto de bala a mi sobrino. Un hecho que nadie se lo esperaba, porque era un niño muy sano y tú hay que ser mujer bueno, pero los vecinos pueden dar testimonio porque se ve la muestra que hasta ahora no han dado el apoyo y ustedes lo ven. Entonces quiere decir que ahí se ve quién era ese niño. Otro hecho se produjo esta mañana en San José de las Matas, donde sicarios mataron de al menos 17 balazos a un hombre que había sido deportado de los Estados Unidos. Tanto el Ministerio Público, el INACI, como el Departamento de Homicidio andan camino para allá. Todavía el informe del caso no se ha hecho. La policía además comunicó que investigue el hecho, donde supuesto delincuente Adonis Espinal recibió paliza de comunitarios de Cienfuegos. El hombre habría muerto dentro del destacamento. Esta persona presentaba algunos golpes según el diagnóstico del INACI, golpe producido por moradores cuando le ocupan los robados, que fueron dos puertas. Esta persona estaba detenida porque se le iba a conocer medida de cohesión. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.